Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Y bienvenidos a todos a análisis del nuevo Samsung Galaxy Watch 5 Ya sabéis que hace bien poquito aquí en el canal pues analicé la versión Pro Es decir, el Samsung Galaxy Watch 5 Pro Y en este vídeo pues te voy a comentar cuál ha sido mi experiencia con la versión estándar Después de, bueno, ya prácticamente un mes con ella Que ya te digo que he estado probándolo muy a fondo para contarte qué tal Y también te digo que, bueno, voy a estar comparándolo un poquito con su versión anterior Con el Samsung Galaxy Watch 4 Que también te adelanto que no han cambiado demasiadas cosas Pero bueno, de todo te vas a enterar en este vídeo Así que nada, sin más dilación vamos a meterle el logo Y le damos caña a este nuevo Samsung Galaxy Watch 5 Bien, pues nada, como digo voy a comenzar con el análisis de este nuevo Samsung Galaxy Watch 5 Y como siempre pues comienzo hablando por el diseño Y aquí lo primero que tenéis que saber es que hay dos monedos diferentes con diseños diferentes Un Watch 5 normal que es el que vais a ver en este vídeo Y el Watch 5 Pro que ya lo he analizado y os lo dejaré aquí arriba a la derecha en una tarjetita Para que podáis echarles un vistazo Ya que tiene algunas diferencias importantes Aunque os haré una comparativa entre ambos para que podáis conocerlas más adelante También debéis saber que existen diferentes tamaños para este Samsung Galaxy Watch 5 Uno de 40mm y otro de 44mm Que se diferencian en algunas cosas que os voy a ir comentando durante todo el vídeo Pero en esencia el diseño es lo mismo a excepción del propio tamaño Y bueno, en cuanto al diseño de este Watch 5 Pues la verdad es que no tengo nada malo que decir A excepción de que es prácticamente el mismo que tenemos en el Watch 4 Y eso quizás a muchos de vosotros pues no os termine de convencer Ya estáis viendo que tiene una construcción impecable Con un cuerpo fabricado en aluminio que se siente súper sólido Unos botones laterales con una pulsación fantástica Además de integrar sensores que os comentaré más adelante Y en general con un aspecto de reloj premium digno del precio que tiene En cuanto a la parte trasera pues como veis tenemos prácticamente lo de siempre Sensores ópticos y la zona de carga que os comentaré más adelante Además del mecanismo del pasador de las correas En este caso esta correa sigue siendo de 20mm Así que bueno, vais a poder seguir utilizando las del año pasado Y utiliza el mecanismo del pasador por lo que vamos a poder cambiarlas Pero sí que es cierto que la que viene está genial Tiene un acabado gomoso muy agradable Y un mecanismo que va por dentro de la muñeca Y estéticamente mola mucho Así que bueno, me parece súper recomendable utilizar la que viene por defecto Eso sí, al igual que os comenté en el vídeo de la versión Pro A pesar de tener ese mecanismo del pasador No me parece nada cómodo cambiarlas Ya que tienen como una curva que hace que sea muy complicada de pillarle el punto Unas veces lo haces y no hay problema Pero esa curva pues bueno, va a hacer que tengáis que buscar Correas específicas para el reloj Ya que no le vale cualquiera También deciros que en cuanto a la parte frontal Pues tenemos un muy buen aprovechamiento de la pantalla Y mantenemos el mismo cristal de Zafiro de la versión Pro Lo cual, bueno, la verdad es que viene genial y es súper resistente Así que cero dudas de que el reloj es una bestia en cuanto a resistencia Y por cierto, también que se me olvidaba deciros que en la parte trasera Tenemos un altavoz y micrófono Con los que vamos a poder responder llamadas Escuchar música, etcétera, etcétera Ya os digo que están en muy buena posición Y no se obturan cuando tenemos el reloj en la muñeca Y nada, ya por último pues también comentaros que el reloj cuenta con resistencia De hasta 5 atmósferas IP68 e incluso también mantiene la resistencia militar Con el estándar 810H del modelo Pro Por lo que podemos sumergirlo y hacer prácticamente de todo Y bueno, obviamente lo que nos dé la gana con él E incluso tenemos el clásico sistema de poder evacuar agua del altavoz Que ya hemos visto en otros relojes de Samsung Y por cierto, ya para acabar con el diseño También para que lo sepáis Que existen diferentes acabados en función del tamaño de la caja que elijáis Así que os lo comento para que lo tengáis claro Y en este caso pues voy a comenzar hablando de la versión de 40mm Que es la unidad que tengo yo Y aquí pues bueno, vamos a tener disponibles Un cuerpo negro con la correa negra Cuerpo plateado con la correa en morado Y color oro rosa con la correa en color beige Y por el lado de la versión de 44mm Vamos a tener el cuerpo negro con la correa negra Es decir, el mismo acabado que la de 40mm Pero la diferencia está en los otros dos acabados Que tenemos el cuerpo plateado Con la correa en blanco roto Y un acabado azul también con la correa en azul Todos ellos acabados muy bonitos Y me encanta que lo podamos configurar a nuestro gusto Así que sin duda Samsung en este sentido Ha hecho un gran trabajo Así que como habéis podido ver Pues en función del tamaño que elijamos Pues vamos a tener diferentes acabados Pero también vamos a tener que hacer una diferenciación importante En cuanto a las pantallas Ya que bueno, sí que es cierto que las dos son Super AMOLED Y tienen cristal de zafiro para el frontal Pero en cuanto al tamaño y la resolución Sí que cambian ligeramente Y es que por ejemplo la versión de 44mm Vamos a tener un panel, como digo, Super AMOLED De 1,4 pulgadas con resolución De 450x450píxeles Y por el lado de la versión de 40mm Pues vamos a tener un panel un poquito más pequeño Son 1,2 pulgadas Con resolución de 396x396píxeles Y la verdad que os tengo que decir Que la experiencia con estas pantallas Ha sido pues prácticamente impecable Y de hecho os diría que son prácticamente idénticas A las del año pasado con el Watch 4 Ya os digo que tenemos un brillo altísimo Y automático que funciona genial Se ve perfectamente en interior y en exterior E incluso la respuesta dactil es maravillosa Así que sinceramente no hay nada Que pueda decir que no me haya gustado de ella Eso sí, obviamente tenéis que elegir El tamaño adecuado en función de vuestra muñeca Y además de ello, tened en cuenta también Que contamos con la posibilidad de utilizar El modo Always On Display Así que para los que os guste este modo Pues bueno, que sepáis Que lo vais a poder aprovechar Da igual el tamaño que sea Tanto el de 44mm como el de 40mm Y si bien en función al acabado que elijáis Pues vais a tener diferentes tamaños de pantalla Pues también os tengo que decir Que las baterías van a cambiar ligeramente Y es que por ejemplo Bueno, en el caso de 44mm Vamos a tener una capacidad De 410mAh Mientras que para el de 40mm Vamos a tener una batería de solo Entre comillas 284mAh Y aquí pues como siempre Que analizo un reloj con Wear OS Pues voy a ser bastante directo En mi experiencia Y os tengo que decir Que he utilizado la versión de 40mm Y he podido sacarle un máximo De un día y medio de uso completos Y apurando muchísimo dos Aunque no era para nada lo normal Así que tomaría como referencia Tener que cargarlo Casi todas las noches Para ir tranquilos Y como ya sabéis Pues este es el handicap De siempre con relojes De este tipo Que hacen de todo Y es que la batería Da para lo que da Como muchísimo Le podréis sacar un día y medio Pero vais a tener que pasar Por la carga sí o sí Prácticamente a diario Algo que vais a poder evitar Comprando la versión Pro Tal y como os comenté En su respectivo vídeo Y a la hora de cargar este reloj Pues bueno Ya sabéis que tenemos un cargador Con base de carga inalámbrica Emantada Que funciona pues bueno Simplemente ok Pero sí que es cierto Que la unión es muy floja Me hubiese gustado Que hubiesen sido Un poquito más fuerte Pero lo mejor de todo Es que podemos usar Carga inalámbrica Para recargarlo Así que no es 100% necesario Utilizar este cargador Ya que podréis utilizar Incluso vuestro móvil Si tiene esta tecnología De carga inalámbrica inversa Bien Y después de haber comentado Ya todo lo que os he oído Hablando durante todo el vídeo Pues voy a pasaros a hablar Ahora de los sensores Que nos vamos a encontrar En este nuevo Samsung Galaxy Watch 5 Y bueno Pues aquí nos vamos a encontrar Una lista bastante importante Como por ejemplo Tenemos disponible Sensor de ritmo cardíaco Electrocardiograma Sensor de análisis De impedancia bioeléctrica También tenemos El dosígeno en sangre Acelerómetro Barómetro Giroscopio Sensor geomagnético Y por supuesto El sensor GPS Al que se le añaden Al que se le añaden Los satélites de GLONASS Beidou Y Galileo Y aquí como estáis viendo Pues tenemos disponibles Un montón de sensores Y voy a contaros rápidamente Como trabaja cada uno Sin entrar tampoco Muy detalle Y por ejemplo Voy a comenzar hablando Por el conteo de pasos Que es súper preciso E incluso si andáis Automáticamente Registra el paseo A los 10 minutos Y lo guarda directamente Como un deporte Así que digo Que mola mucho eso Y funciona bastante bien En cuanto a los sensores De frecuencia cardíaca Y el oxígeno en sangre Pues también funciona genial Sobre todo La frecuencia cardíaca Es muy precisa Y nos da datos Y detalles De manera automática Algo que debemos configurar Con el oxígeno en sangre Que también funciona Bastante bien Aunque sí que es cierto Que sin llegar a ser El medidor definitivo Ni muchísimo menos Además de ello El reloj también es capaz De hacer electrocardiogramas A través de los botones Que tenemos en su lateral derecho Medir la presión arterial Análisis de composición corporal E incluso también podemos medir Todos los datos Referentes al sueño Eso sí El gran problema Que he encontrado Es que el electrocardiograma Y la presión arterial Son funciones exclusivas Para móviles de Samsung Si utilizáis otros teléfonos No vais a poder utilizarlo Una limitación bastante absurda Pero que existe Y de hecho Por culpa de eso No he podido probar Que tal funcionan Lo que sí que he podido probar Es el resto de mediciones Y tanto el sueño Como el estrés E incluso también El análisis de la composición corporal Están bastante bien Este último Se realiza utilizando Los dos botones del reloj Y la verdad es que Mola mucho la experiencia Entiendo que no será Todo lo preciso Que debería ser Pero para hacernos una idea Creo que está genial Y nada Ya por último Pues comentaros también En cuanto al GPS La verdad es que estoy Bastante contento Pero sí que es cierto Que hay un punto Que no me acabo de convencer Y este punto Y este punto es precisamente Lo que tarda en coger la señal Sobre todo en zonas complicadas Lo he notado mucho más lento De lo normal En relojes de esta gama Entiendo que lo van Corrigiendo con actualizaciones Pero a día de hoy Creo que no trabaja tan bien Como me esperaba Eso sí Y fuera de ello La experiencia la verdad Es que ha sido maravillosa Ya que es hiper preciso E incluso nos da datos Del barómetro Cuando hemos realizado La actividad Además de otros datos De paso Mapa del recorrido Etcétera Directamente desde el reloj Así que sin duda Si buscáis un reloj Con un buen funcionamiento Del GPS Este Watch 5 de Samsung Es una opción maravillosa Y mucho ojo Porque a todo esto Que ya os he comentado Debéis añadir Que todo lo que os ocurra Que podéis hacer con él En este sentido Vais a poder hacerlo Es decir Por ejemplo Podéis instalar aplicaciones Como Strava y similares Para poder registrar Vuestra actividad Le podéis conectar A auriculares Bandas de pecho Y otros productos similares Vía bluetooth E incluso también Podéis introducir rutas GPX Para poder seguirlas Con el reloj Así que en ese sentido Súper completo Y no vais a echar en falta Pues prácticamente nada Así que ya os digo Que brillante el trabajo De Samsung Con este reloj Y si pensabais Que esto de los sensores Es lo único bueno Que tiene este Samsung Galaxy Watch 5 A nivel interno Pues voy a pasar A hablaros ahora De la interfaz Que aquí como ya sabéis Pues es súper completo Y bueno Ya os digo Que ya llegamos Al punto clave del vídeo Pero yo os adelanto Que no os voy a comentar Todo lo que podéis hacer Con el reloj Porque sinceramente Creo que no tiene sentido Ya que es una auténtica brutalidad Las opciones que tenéis Para poder realizar con él Lo que sí que os quiero comentar Es que a nivel de hardware Tenemos exactamente lo mismo Que tenemos en el Samsung Galaxy Watch 5 Pro Y eso va a ser un procesador Exynos W920 1,5 GB de memoria RAM Y 16 GB de almacenamiento interno Y como ya pasó el año pasado Con los Watch 4 Wear OS Junto a One UI Watch De que ya sabéis Que es una capa de personalización Puesta por Samsung Y esto lo que hace Es que el rendimiento del reloj Sea una auténtica maravilla Y las opciones Son prácticamente infinitas Gracias a ello Ya que incluso Tiene conexión Wi-Fi Para poder utilizarse De forma independiente Del teléfono Ya que tenemos La Play Store de Google Instalada De forma nativa Y desde él Pues bueno Vamos a poder hacer Un montón de cosas Por ejemplo Podemos realizar llamadas Incluso sin necesidad Del teléfono Si incorporar la versión 4G Además con una calidad De micrófono Y altavoz Realmente buena Contestar mensajes De redes sociales Para metrizar Todo tipo de deportes Incluso con el GPS Pasar imágenes Para tener una galería completa Pagar con el reloj Instalar miles de aplicaciones De todo tipo Ya sea desde Google Maps Con mapas del recorrido Hasta Spotify Para guardar música En el propio reloj Y reproducirla con auriculares Etcétera, etcétera Bueno, esto sería una prueba De grabación Con el micrófono integrado En el nuevo Samsung Galaxy Watch 5 Y como podéis comparar Pues bueno Estoy bastante cerca Del micrófono Estoy más o menos a un palmo Y como digo Pues esta sería la calidad Ya estáis viendo Que tampoco es que sea un micrófono De super alta calidad Pero para un apaño Nos puede dar más que de sobra Y sobre todo también Para mantener una conversación Vía teléfono y demás Ya os digo Que la calidad va a estar Bastante bien Y Samsung creo que lo ha hecho Pues genial Así que en definitiva Os puedo decir Que el reloj Es prácticamente un teléfono En la muñeca Y solo vais a necesitar La aplicación del teléfono Para volcar todos los datos En la nube Por lo demás Es totalmente independiente Y la verdad es que Pocas quejas Tengo sobre él Ya que es una auténtica pasada Y por cierto Que no se me olvide Un par de detalles Que os quiero comentar En este apartado El primero de ellos Es que no se puede sincronizar Con iPhone Con su aplicación no oficial Por lo que si tenéis Un teléfono con iOS Pues directamente Descartarlo por completo Ya que no lo vais a poder utilizar Y el segundo punto Que os quería comentar Es que a pesar de no tener Un bisel rotatorio físico Pues podéis configurarlo Para que el sistema Se mueva en formato circular Pasando nuestro dedo Por los bordes Así que eso mola muchísimo Y la verdad es que Funciona bastante bien Y bien Ya para finalizar Con este análisis Pues por supuesto Os tengo que hablar De las aplicaciones Que vais a tener que utilizar Para poder sincronizar Vuestro reloj Con vuestro teléfono inteligente Android Ya sabéis que con iOS No se va a poder hacer Y aquí pues tenemos Dos aplicaciones diferentes Una es Galaxy Watch Y la otra es Samsung Health Pero como digo Solo se puede utilizar Con Android Tal como os acabo de comentar Así que si tenéis Un teléfono iPhone Pues esto no os va a servir Y también os quiero comentar Que al tener We are OS Pues en teoría Se puede conectar Con esa aplicación específica Pero os recomiendo Usar las dos de Samsung Porque funcionan mucho mejor Y también son mucho más útiles Y comentando rápidamente Lo que tiene cada una de ellas Pues por ejemplo Galaxy Watch Se usa para configurar Todo lo referente al reloj Desde Watch Face Alertas de aplicaciones Configuración de la pantalla Pasar música al reloj Imágenes Etcétera Etcétera Es una aplicación Que está bien diseñada Y la verdad es que funciona También bastante bien Así que me mola mucho Y por otro lado Tenemos disponible La aplicación de Samsung Health Que es donde vemos Todos los datos generados Por el reloj Como pasos Sueños Ruta de entrenamiento Con GPS Etcétera También os digo Que es una aplicación Que me gusta mucho Cómo funciona Y la verdad es que Los datos están muy bien Presentados Y es súper completa Me mola mucho Y creo que merece Mucho la pena tenerla Y por cierto Como curiosidad Que la verdad es que No me esperaba Os tengo que decir Que para poder utilizar La aplicación de Samsung Health Tenemos que tener Sí o sí Una tarjeta sin introducción En el teléfono La verdad es que Me ha sorprendido Porque ninguna aplicación De este tipo lo pide Y en este caso sí Así que tenedlo en cuenta Por si nos lo dejó configurar Y nada Ya para finalizar con el vídeo Pues ahora sí que sí Voy a pasar a hablaros Del tema del precio Que me parece también Súper importante Y como bueno Ya os vengo comentando Que tenemos disponibles Diferentes tamaños Y versiones con LTE O sin ello Pero bueno Para que os hagueis una idea El modelo de 40 milímetros Básico Suele rondar Los 250 euros En Amazon Y el de 44 milímetros Sube un poco Hasta los 280 euros Aproximadamente Así que como siempre Os dejo los links En la descripción Con los mejores precios Posibles Ya que bueno Os digo que van oscilando Bastante O también por supuesto Si queréis conocer Más información sobre ellos Y en cuanto a mis conclusiones De este análisis Pues bueno Voy a ser bastante claro Lo primero es deciros Que si tenéis un iPhone Ni lo miréis Porque no vais a poder Conectarlo Ni checarle el jugo Así que este reloj No es para ti Y por el contrario Si tienes un teléfono Android Pues bueno Ya os digo que me ha parecido Uno de los mejores relojes Del mercado A excepción del Handicap Que es de la batería Que ya sabéis Que siempre está presente En este tipo de productos Que hacen de todo Y además debías añadir Que el Watch 4 Es casi el mismo reloj Y lo puedes encontrar Por debajo de los 200 euros Así que tiene claramente El enemigo en casa Ya os digo Que más adelante Pues haré una comparativa Entre ambos Pero sinceramente Creo que este año La compra a considerar Es el Samsung Galaxy Watch 5 Pro Un reloj que te da Ese extra de batería Y de resistencia Que no tiene este Y creo que Samsung Ha hecho un reloj Demasiado parecido Al del año pasado Que ojo Sigue siendo muy muy bueno Pero por la diferencia De precio Creo que si compréis El Watch 4 Vais a quedar igual de contentos Que con este Samsung Galaxy Watch 5 Y bueno Ahora si que si Yo por mi parte Pues no puedo comentar Mucho más acerca De este nuevo Samsung Galaxy Watch 5 Yo creo que ya tenéis Absolutamente toda la información Que os quería comentar Y por supuesto Recordaros que si os ha quedado Cualquier tipo de duda Tenéis por aquí debajo El cajón de los comentarios Donde ya sabéis Que lo contesto Absolutamente a todo Y también recordaros Que a lo largo De los próximos días O incluso las próximas semanas Voy a seguir subiendo Comparativas entre este reloj Y su competencia más directa Como por ejemplo Galaxy Watch 5 Pro El Galaxy Watch 4 Y bueno Alguno que otro De Amazfit y tal Ya os digo Espero que estéis suscritos Para que no os perdáis Ese vídeo si os interesa Y como digo Pues muchas gracias Por estar ahí Por ver todos los vídeos Del canal Y por unir parte Pues poco más Como digo Pues espero que le deis Me gusta a este Y que os haya servido de ayuda Y nos vemos en uno próximo Un saludo